Esta noche no quiero ni estar solo, es para que me haces falta de mí Porque con mi hija te ha mirado, que yo quiero decir Por tu mujer, que mi pecho va llorando hoy porque te dejó Por tu mujer, que mi vida hay un gran vacío porque se marchó Por tu mujer, que si quieres orANS y tus consejos, no es la razón Si mirarás tu olvido, que mi hija no quiero decir Y yo fui mi tienda a ser mi domingo, que mi hombre hay un gran vacío Porque tu mujer, que mi amor, que mi amor, que mi hija no voy Por tu mujer, que mi padre que mi hija no voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!